Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuando con la información, le cuento que el día de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto anunciará cambios en su gabinete. Jorge Carlos Ramírez Marina abandona la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para buscar una diputación priista por la vía plurinominal. Su lugar lo ocupará Jesús Murillo Karam, quien deja a la Procuraduría General de la República en manos de Arely Gómez González, quien a su vez solicitó licencia como senadora del PRI para irse a la PGR. La organización Mexicanos Primero presentó un informe sobre el índice del desempeño educativo incluyente de nuestro país. Este organismo señala que tanto el gobierno federal como los estados dejaron en el olvido la profesionalización de los maestros durante muchísimos años. Ellos aseguran que las consecuencias son evidentes porque en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, por citar algunos estados, tienen profesores de primaria y secundaria con un desempeño muy pobre nada más en los últimos seis años. Además, destaca que las entidades donde hay más problemas son aquellas donde la CENTE, la coordinadora, se opone a la reforma educativa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.